¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Aquí a mi espalda el Empower Field, donde va a iniciar el verano para la selección nacional mexicana de una manera seria, con un equipo serio, con un equipo que le va a complicar la existencia seguramente, aunque no vienen sus máximas figuras, pero no estará Araujo, el jugador del Barça, no estará Valverde, el jugador del Real Madrid, pero está Marcelo Bielsa con 16 futbolistas de muy buena categoría para que sea la primera gran prueba de Jaime Lozano. No la cosa esa que se vio rara el pasado viernes en la ciudad de Chicago, donde hizo una situación ahí, me parece terrible, lamentable, de imagen para la selección nacional mexicana. Termina todo, terminan todas las ligas, terminan absolutamente todo e inician las copas, e inician las copas la de América y la de Europa. Y iniciamos también con una cobertura muy amplia, estaremos en Europa, estaremos por todo Estados Unidos, estaremos siguiendo puntualmente a la selección nacional mexicana. Y obviamente a sus rivales, rivales de mucha categoría. Este rival es de mucha categoría, Marcelo Alberto Bielsa, ha llevado a los uruguayos al primer lugar de la eliminatoria sudamericana, y se dice fácil, para el Mundial de Estados Unidos. Sí, el Mundial de Estados Unidos, no el Mundial de México, el Mundial de Estados Unidos. Y están ya con esa gran prueba, de hecho los uruguayos han llegado aquí, y es muy satisfactorio para ellos, para brasileños, para argentinos, el hacer ya prácticamente la prueba para el Mundial. Esa es una prueba para la Copa del Mundo. Y México no tiene el nivel. Desgraciadamente México no tiene el nivel para competirles a estos dos equipos de manera directa, contundente, a los grandes poderosos de Sudamérica. México está muy por abajo. Es la participación de México en la Copa América con menos perspectivas de triunfo que ha tenido la historia del fútbol mexicano. Ni la primera aquella que se jugó en Ecuador hace ya muchos años, donde México en el primer partido perdió, y se acuerdan con el gol fantasma, aquel gol fantasma contra Colombia. Pues desde esa noche a hoy, han pasado muchas Copas América, donde México realmente iba como un equipo protagónico, importante, contundentemente claro en sus ideas. Hoy no. Hoy no. Hoy no hay cambio generacional. Tampoco. Hoy no hay muchas cosas de las que se están diciendo. Hoy hay un equipo, hoy hay un equipo que está golpeado por resultados. Que aquí inició, precisamente aquí inició toda esa masacre de Nations League. En este estadio contra Estados Unidos, una serie de penales. Después en Las Vegas, continuó en Dallas, continuó la Copa del Mundo. Ha habido verdaderamente lugares terribles, oscuros para la selección mexicana, que en este verano tratará de salir adelante, pero la realidad es que con la materia prima que hay, se ve complejo. Iniciamos Reacción en Cadena. ¡Suscríbete al canal!